Somos los Cicados Muchachita pretenciosa vas caminando así Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Usa mini falda y mueve la cola pa' bailar Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita pretenciosa eres validosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Muchachita pretenciosa eres validosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa ¡Ojitosâmicos! Muchachita pretenciosa vas caminando así Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Usa mini falda y mueve la cola pa' bailar Y cuando caminas todos te silban sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita pretenciosa eres validosa Tus ojitos son coquetos pero preciosas Muchachita pretenciosa eres validosa Tus ojitos son coquetos pero preciosas Tus ojitos son coquetos pero preciosas Y una sonrisita que coquetea sin mirar Y una sonrisita que coquetea sin mirar A la sonrisita que coquetea sin mirar Te terra de la casa Y una sonrisita que coquetea sin mirar Gracias por ver el video.